No puedo quedarme más en esta casa. No pienso compartir el mismo techo con ese saltimbanquis. Por su culpa mi mamá ha cambiado. Allí está ya. No le sucia toalla. Se ve lavado. ¿Aló? Sí, dime camión. Papá, hazme un espacio. Me mudo contigo. ¿Qué pasa? Que Nicolás quiere venir a vivir aquí. ¿Aquí? Si no le hay espacio vuelta. Pero ese no es el problema. Yo le dije que me estaba yendo muy bien y que tenía una casa toda. Ay, ya ve para qué le mienten de vuelta, ya. Papá. Papá, ¿me escuchas? Sí, sí, hijo, dime, aquí estoy. Papá, te repito que no soporto más vivir en esta casa. El esposo de mi mamá es un pobre, triste y perfecto idiota. Pero hijo, por culpa de ese saltimbanquis no te vas a ir de la casa. Sí, pero no es solo eso. Mi mamá nos tiene completamente olvidados, papá. Solamente se dedica a cuidar a Leo. Lo trata como si fuera el rey de la casa. Pero con mayor razón deberías quedarte ahí para hacer oposición. No le puedes dejar la casa en bandeja. No, no, no. ¿Y tú no sabes lo que pasó anoche? Ah, estuve en la comisaría, papá. ¿Y tú crees que mi mamá me fue a ver? No, no fue a verme porque se quedó con Leo. ¿Qué cosa? ¿Que estuviste en la comisaría? ¡Ay, Dios santo! ¿Y por qué estuviste en la comisaría? Ah, me detuvieron por una tontería, papá. Dos chicas se comenzaron a pelear por mí y se armó una bronca con sus amigos. Y al final terminaron metiéndome a la comisaría, a mí, a un amigo. Pero no te preocupes, ya todo está resuelto. Por suerte no estuvimos ahí mucho rato. Ah, dos chicas se pelearon por ti. Ese es mi cachorro. Bueno, ¿y por qué no me avisaron para ir a buscarte? Ah, no sé. Yo no podía llamarte porque me quitaron el celular. Bueno, el caso es que mi mamá ni se dignó a aparecerse en la comisaría. Como te digo, se quedó cuidando a Leo en la casa. Pero es el colmo. ¿Qué le ocurre a Isabela? No lo sé, papá. Pero te repito que no aguanto un minuto más acá. Dame tu dirección y voy para allá en este momento. Hijo, el problema es que justo estoy haciendo unos arreglos en el cuarto de invitados. Y bueno, todos están patas arriba. Mira, hay obreros por todos lados. ¡Vamos! ¡Amato, primer piso! ¿Escuchas el ruido? Sí, sí, escucho unos golpes. Sí, son justo los obreros que están rompiendo el muro. Mira, con decirte que estoy durmiendo en el baño. Ah, justo ahí viene el maestro de obras. ¡Señor de las casas! ¡Aquí está su evento! Ah, póngalo por ahí, maestrito. Póngalo por ahí. Gracias, gracias. Ah, hijo. Mira, esto es una locura. Además, después voy a tener que levantar el jacuzzi. Voy a tener que sacar el piso de toda la casa. Y esto me va a durar por lo menos dos meses. Bah, si no se puede, no se puede, ¿no? ¿Qué me queda? Tendré que soportar a mi mamá y al idiota de su esposo. Hijo, escúchame, no pierdas la calma. Por culpa de ese idiota no te vas a ir de tu casa. Mira, yo te aviso cuando termine los arreglos de la casa, ¿sí? Cuídate mucho, te quiero. Chao. No debió mentirle su huambrillo. Eso me preocupa, Gladys. Lo que me preocupa es que Isabel esté descuidando a nuestros hijos. Bueno, masají, Zaita. Ay, a liberarte, ¿sí? Ah. Ay. 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 Oh. Ay. ¡Gracias!